hola amigos bienvenidos a pepa aventuras mirad dónde estamos hoy en la playa habéis visto el mar y aquí está pepa con su amiga la jirafa pero me ha parecido que estaba un poquito triste verdad pepa si esta jirafa tiene un problemón súper grande ahí va y eso que le pasa pues mirad os lo va a contar ella porque me da una penita la he traído a la playa a ver si se anima pero me parece que ni con esas que te pasa jirafa me pasa que tengo un complejo y es que soy muy pequeñita habéis visto soy más pequeñita que pepa y el resto de jirafas son grandes y tienen el cuello alto ay pues eso es verdad oye y qué podemos hacer hola pepa hola jirafa os estoy escuchando veo que tenéis un problema ahí va pero si es adrién de la serie proyect mc cuadrado encantada de conocerte te admiro muchísimo eres tan guapa y tan inteligente oye oye no os olvidéis de mi problema no no jirafa si no nos olvidamos por eso he venido sabes yo puedo conseguir que te conviertas en una jirafa muy grande y eso sabes hacer magia no mucho mejor aún se hacer ciencia ahí va ciencia como en el cole sí ahora vengo uy qué misteriosa es esta chica y que mona va siempre me encanta que ir a hacer vamos a confiar en ella hubo y qué nervios verdad que se le habrá ocurrido mirad aquí he cogido esta probeta ahí va que chula es de tu serie sí de proyecto mc cuadrado pepa tienes que ir a la playa y conseguirme agua del mar yo llevo tacones así que no puedo entrar venga no te preocupes yo consigo agua del mar uy uy cuántas olas bueno mejor así es más fácil con esta suficiente un poquito más pepa un poquito más vale vale un poquito más a ver así pues ya está ya he llenado esto a la bueno a ver qué ir a hacer esta chica oye qué ideas tiene ya te lo traigo está aquí está aquí aquí está a ver pepa perfecto mira tenemos esta probeta llena de agua salada del mar déjame ver que está todo correcto sí perfecto muy bien pues ahora vamos a hacer una cosa le vamos a añadir unas gotitas de colorante de color rojo así perfecto ya veréis ya vamos a conseguir que esta jirafa cumpla su sueño de ser grande y de tener el cuello largo tranquila jirafa que estás a punto de cambiar tu vida para siempre ahí y qué guay a ver ahora vamos a remover un poquito esto así hasta que adquiera un color homogéneo vale sí sí perfecto lo que tú digas que tú eres la científica a ver así así muy bien yo creo que esto ya casi está ahora voy a coger unas gotitas de esta mezcla que he creado con agua del mar y con colorante y se las voy a poner aquí a la jirafa a ver así una dos y tres igualdad pero bueno pero bueno pero bueno pero si la jirafa se ha hecho enorme ahí va adriel lo que has conseguido esto es increíble jirafa tú sabes lo grande que eres hay pipa pues no sé lo grande que soy porque no tengo ningún espejo pero lo cierto es que a vosotras dos os veo súper súper pequeñitas sois enanas no no perdona no somos enanas es que tú por fin tienes el tamaño de una jirafa de verdad y tengo que decirte que estás guapísima me encanta muchas gracias adrién ahí jirafa cuando te veas no te lo vas a poder creer eres grande guapa fuerte llévame 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 como si fuera un caballito a regir a fita a regir a fita hay pepa estoy tan contenta y tan agradecida por fin me siento a gusto si jirafa me alegro muchísimo de que estés feliz de eso se trataba has visto lo sencillo que ha sido es que la ciencia nos puede hacer lograr cosas increíbles que chuli